Como un terremoto que derrumba fachadas y deja al descubierto lo que había oculto detrás de las paredes, casas y edificios, la pandemia del COVID-19 nos ha puesto de frente la realidad de una Costa Rica que no nos gusta ver. Es la Costa Rica de las grandes desigualdades, gestada durante décadas de políticas que poco a poco han ido erosionando el Estado Social de Derecho que tanto nos costó construir. Quizás el llamado de quedarnos en casa para prevenir el contagio masivo sea uno de los mayores ejemplos de esa gran disparidad, pues ese quedate en casa carece de significado para el 29% de costarricenses que viven en la pobreza, para quienes no tienen un techo o para las miles de personas que habitan en tugurios, precarios, ranchos, todos ellos ubicados en zonas marginales en donde la pandemia se esparce, a sus anchas, al lado de la criminalidad, la drogadicción y la miseria. ¿Cómo pedirle medidas sanitarias y distanciamiento a las personas que duermen y conviven en cuarterías, lugares insalubres en donde solo en San José se asinan unas 15 mil almas? Si el Ministerio de Salud cierra un negocio que no cumple con los requisitos para su funcionamiento, ¿cómo se explica que la Municipalidad de San José, tan afanada en perseguir con sus policías a los vendedores ambulantes en Avenida Central, se haga de la vista gorda con las 400 cuarterías instaladas en la capital y no le haya encontrado una solución a un problema que conlleva múltiples riesgos para la salud y la seguridad y que ya suma décadas? La pandemia nos ha desnudado. La Costa Rica que se viste con el traje de Suiza centroamericana es también la Costa Rica en donde hablar de condiciones laborales, de esclavitud y explotación no es ninguna exageración. O cómo llamarle al hecho de que un empresario mantenga ocultos a 14 seres humanos en un corral, entre ellos un recién nacido y la mayoría durmiendo en el suelo en medio de excrementos de animales. Quizás usted se haya enterado de la situación de los trabajadores de las piñeras en la zona norte por causa del COVID-19, pero eso tampoco es nuevo. La explotación laboral de estos trabajadores que no gozan de seguro, que reciben miseria de salario y que trabajan de sola a sola en condiciones insalubres ha sido harto denunciada, hasta por organizaciones internacionales. A eso súmele las cifras crecientes de desempleo, que en el mes de mayo cerró en un 20,1%, la más alta de la historia del país, y el más de un millón de costarricenses que la pulsea en la informalidad para llevar a sus casas el bocado de cada día. Las grandes injusticias que sufren las poblaciones históricamente discriminadas y vulnerables que no tienen voz ni derechos ni nada siguen ahí porque pertenecen a la otra Costa Rica, a la que está afuera de nuestra burbuja, a la que nunca alcanzamos a ver a no ser para echarles a ellos la culpa de nuestros males y de nuestros miedos. Cuando los diputados corren para aprobar medidas que beneficien a los sectores más poderosos o protegen los intereses de grandes industriales que se enriquecen con el sobreprecio de productos de primera necesidad, o los sectores que tienen el dinero y la influencia para hacer eso que llaman lobby y que los pobres no pueden hacer ni tan siquiera para impedir que le pongan impuestos a la canasta básica, uno ve con claridad para quienes trabajan los que dicen representar los intereses del pueblo. Cuando el gobierno diseña planes que, en medio de una debacle económica ensañada con los trabajadores y los desempleados, no tocan a quienes más tienen, ni a quienes esta pandemia ha enriquecido, planes que parecen estar en línea con los dictados de sectores y líderes empresariales, uno sabe hacia dónde se doblan los políticos que prometieron una Costa Rica más próspera y más justa. Y uno comprende, también, que después de mucho sembrar vientos, nos ha llegado la hora de cosechar las tempestades. Pura vida.